Rechazan particulares que las clases sean presenciales sin autorización. María de Jesús Amarripa Guardado, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, afirmó que los colegios privados de Hidalgo, afiliados al organismo, no retomarán clases presenciales el 1 de marzo, pues lo harán hasta que disminuya el riesgo de contagio de COVID-19 y las autoridades sanitarias den su autorización. Dicha postura fue replicada por Graciela Mesa Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares, incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, quien aseguró no estar de acuerdo con retomar las actividades, pues no lo autorizan las autoridades. Por su parte, María del Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo, organismo afiliada a la CNEP, afirmó que en Hidalgo han cerrado aproximadamente 3% de más de 300 colegios de paga, que tienen agremiados. Sin embargo, la dirigente coincidió en que no apresurarán el regreso.